¿Cuál es la primera temporada en dos o tres días? Pues la primera temporada me la enchufé en dos o tres días, en la Navidad de 2017, que fue poco después de estrenarse. Me gusta mucho la estética tan cuidada, esa ambientación de los años 50, pues es uno de los fuertes. A mí personalmente me atrapa. Los diálogos, por otro lado, son brillantes, están muy medidos y por lo visto los actores no los dejan cambiar en una coma, y es que ni les sobra ni les falta, porque la estética puede ser brutal, pero sin esos guiones y sin esas relaciones complicadas entre los personajes, pues la serie sería brilli-brille y tiene su chicha. A mí Mitch en el fondo no me cae bien la protagonista, yo no sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí me cae cualquier otro personaje de la serie mejor antes que ella. Me parece una tía caprichosa, muy egoísta, antepone su vida a todo, a sus padres les tiene amargados, sus hijos no saben ni cómo se llaman. Pero bueno, aún así el personaje tiene mucho gancho, ese humor, esa rapidez, lo mordaz que es, es imposible no engancharse. El salseo ese que hay entre bambalinas en el stand-up comedy, esos antros neoyorquinos de la época, que en realidad no ha cambiado tanto en muchos aspectos, porque te enseñan lo dura que es la competición, esa miseria, la carabela, las envidias... Todo sí, aplausos, oropel y sonrisas profiten entre ellos, pero detrás hay una pelea previa y posterior de quién sale antes, quién sale después al escenario, cómo sudan las comisiones, y todo eso además siendo mujer, que está en la guinda del pastel de la serie, porque claro, hay un machismo en la época lógicamente imperante, dónde iba a parar una mujer en los escenarios. Pero bueno, a Mitsu no se le pone nada por delante, aunque queda claro que ser mujer le supone una desventaja, aunque vamos, en el fondo ella ante eso se crece. ¡Suscríbete al canal!